El cielo de colores donde el sol se va a dormir Nos unimos mil amores para juntos revivir Vuelan sol en las estrellas con la luna de guardián Ritmos sueltan sus centellas, todo el mundo a celebrar Es la noche de la fiesta, corazones a latir Que la música nos pierda, hoy nos vamos a sentir Con guitarras en el viento y las luces de neón Somos tanzas en movimiento, cada paso una canción